Música Estamos a punto de iniciar muy buenas noches A toda la gente que se encuentra en la parte posterior de este lugar Es un gusto enorme estar con todos y cada uno de ustedes Esta noche la presencia de la Sala de Roma de los Unidos en México Para toda la banda que ya se encuentra con nosotros en este lugar Agradeciendo a mis compañeros de esta noche A toda la gente que hay se dando a esta producción Para que ustedes se divierdan Que ustedes pasen un rato bastante agradable Es el máximo de ser de los 15 gramos A la Sala de Roma de los Unidos en México Ya estamos a punto de iniciar muy buenas noches Bienvenidos a 5, 4, 3, 2, 2 Señoras y señores La vida nos ha golpeado en los últimos 357 días Y no solo nuestro país me dijo Ha golpeado a toda la humanidad Hoy si se nos vende Le agradezco a Dios El estar vivo en esa noche Quiero que me levante la mano Aquellos que están felices de estar vivos en esa noche Aquellos que le ven gracias a Dios de estar vivos en esa noche Levanten las dos manos allá Y la mano arriba Que viva la libertad Me siento vivo Que viva la vida Me siento vivo Que viva la asociería Que viva la asociería Que venga, señoras y señores Y así que asocieros Que le vayan de la mano Allá atrás Vamos a ver 3, 2, 3, 2, chingón Para que venga allá afuera Que ya salimos con todos Un grito perrón De toda la banda La una, la dos, la tres Bueno, señoras y señores Que me gusta todo De toda la gente que no Está representando ese evento musical De verdad que estamos con esto De que la gente nos esté acompañando Me da mucho gusto que Regresen los eventos masivos, mi señor De eso les hablaba con sentidos libres Estamos en un evento masivo Agradeciendo a todos los que hoy Hacen posible ese evento musical Y así es su entero Que le vayan de la mano Y bueno, señoras y señores Y van, y van Vamos a divorciar de esta noche sabrosa De esta noche con todo el cual Me están acompañando diferentes Con el cine Levátenme la mano A las mujeres presentes en esta noche Aca, baraja A partir de ese momento Que ninguna niña Se quede sin bailar Porque la neta Está siendo chido de frío Levante la mano Quien tiene un chido de frío Sinceramente Y para el frío Un tecnica Pero, no hice un chido de frío ¿Qué pasa que detenía? ¡Alto de los chidos de frío! ¡Ahora, mira! Choque para hablar